Bueno, 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 vamos a nuestra pruebita, vamos a nuestra pruebita, eres Milu, he sido informado de que pasarías por aquí, la prueba de admisión tiene lugar en los alrededores de la villa, recuerda tener mucho cuidado para actuar siempre con precaución, vale, vale, tengo que decirle que voy aquí, ¿quieres ir a la base de la pradera? Sí, pensé que el mapa iba a ser más explícito, creo que es poco explícito, me parece a mí, es como muy genérico, pensé que iba a ser más como el resto. Ahora mismo nos hallamos en uno de nuestros campamentos base, aquí estarás a salvo y podrás descansar, como ya sabes la prueba de admisión consiste en atrapar a tres Pokémon diferentes, un Vitoff, un Starling y un Sinks, puedes empezar cuando quieras. ¿Qué sucede profesor? Este está en todos lados, estaba pensando en lo que me dijo la capitana después de que os fueseis, que tendría que hacerme responsable de cualquier cosa que pudiese acaecer a nuestro invitado. La capitana Selena es muy estricta con todos, incluso con usted profesor, pero ¿acaso hay algo que pueda hacer al respecto? No hace falta que me inmiscuya en este asunto, pero sé que puedo confiar en ti, en Milu. Ajá, o sea, que toda la responsabilidad recae en mí, espero estar a la altura. De todas formas, Milu conseguirá pasar la prueba, estoy segura. Mucho confianza en mí, amigo. Joder, tengo que ir detrás todo el rato. Quiero ir ya por mi cuenta. Intentaré si se puede capturar otro. Esta es la colina del anhelo, donde viven los Pokémon que han comentado capturar. Se ve bien, se ve bonito. Pradera Obsidiana. Mira, ahí justo hay un Bidoof, qué suerte. No le he dado yo, se me ha pasado ya directamente. Apuntar bien es la clave para capturar Pokémon, aunque eso ya lo sabes, ¿me equivoco? Bueno, nunca está de más recordarlo. Ay, bueno. Lo de ajustar, lo de... No hay otro más por aquí. Sí tiene un poquito de caída, ¿eh? Sí tiene un poquito de caída. Capturado. ¿Has conseguido atrapar a la hora de ir a por el siguiente? A ver. Entiendo que tengo que... ¿Por qué vas en otra dirección? Efectivamente. Tengo que ir porque no me dejarán ir. Está ahí un Starly. Tengo unas vallitas, ¿eh? Mira, Starly, es un poco asustadizo, así que huirá enseguida. Te dirá, tíralo una vallita para entretenerle. Pero no hay problema, agáchate y podrás acercarte sin que se dé cuenta. ¿Me ha enseñado cómo agacharme? Pulsa el B para agacharte. Vale. Vale. ¿Puedes lanzar...? No, mierda. Ah, vale. Tienen... Sí que tienen un poquito de caída. Voy a lanzarla ahí. Le doy directamente. Y lo capturamos. Vale. Y el otro sí que me dirá lo de la vallita, entiendo. Entiendo, 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 entiendo. Has conseguido capturar a Starly. Ahora solo te queda uno. Perfecto. Ah, una cosa. Hay algo que me falta por enseñarte. Se trata de cómo lanzar a Pokémon... Ocupadas por... Vale, pero eso ya lo hemos descubierto. Prueba lanzar a los Pokémon contra los árboles o rocas. Es posible que te traigan vallas u otros objetos útiles. Es hora de... Vale, de Sinks. Ah, guay. Dijo contra rocas. Porque vas en otra dirección. Hola, a hablar. Un Sinks. ¿Has notado que Sinks es de carácter agresivo? No, no me había dado cuenta. Sé que tiene intimidación muchas veces. No te preocupes. Fíjate bien en el Pokémon y entenderás de lo que hablo. Los Pokémon agresivos que estén alterados... Repelerán los Pokémon que les lances. Fijar la vista. En un Pokémon con el ZL te permitirá ver lo difícil que es capturar... ¡Ah! Cuantos más triángulos muestren, más fácil resultará capturarlo. Cuando un Pokémon adopte la actitud hostil hacia ti, aparecerá sobre él un icono en forma de cruz. Ten cuidado, porque mientras te encuentras en este estado, tan solo podrás atraparlos en combate. Vale. Pero no hay problema, porque ya... Yo sé exactamente de que... Se ha de hacer en estos casos. Hay que combatir contra ellos, vale. Para dar comienzo a un combate, has de elegir alguno de tus Pokémon. Y lanzarlo cerca del Pokémon que quieres capturar. Vale. Y voy a intentar pasar de... ¿Dónde está? Es de nivel 4, tiene ataque rápido, vale. Vamos a hacerle un Aquajet. Y un Placaje. Y ahora... Dirá... Dirá... Y ahora dirá algo, ¿no? Ah, pues se ha capturado. Perfecto. Me mola que salga así el... ¡Pup! Has sido capaz de acercarte a los Pokémon sin miedo y los has capturado sin problema. ¿Quién iba a pensar que alguien como tú caería del cielo? Con tu ayuda es posible que consigamos cumplir nuestra misión como división de investigación. La de completarla, ¿por qué ves? Quiero decir... Habrás caído del cielo por alguna razón, me gustaría averiguarlo. Pero ahora, regresemos a Villajubileo. Mola, la verdad es que el planteamiento del juego mola. No os voy a engañar, que me mola el planteamiento. Estaba convencido de que esta prueba sería correr y cantar para ti, querido forastero. Joder, las expresiones estas... Mis más sinceras felicitaciones, Milú. Con esto acabas de dar el primer paso necesario para hallar a todos los Pokémon. ¿Qué dice una fotografía? Creo que Lagosén lo merece. Con los ojos cerrados, amigo. Estaba seguro de que Milú superaría la prueba fácilmente. Derrocha talento por los cuatro costados. Será mejor que volvamos a Villajubileo para informar de inmediato a la Capitana Selena. Por cierto, en la villa hay un redil donde, llegado el momento, podrás dejar los Pokémon que vas capturando. Cuando salgas a investigar, solamente puedes llevar contigo seis Pokémon, ¿vale? Aunque... Aunque que yo sepa, de momento nadie ha logrado domar a tantos. Pongamos rumbo a la sede para darle las buenas nuevas a la Capitana. Let's go, ¿eh? Let's go. Let's go. El siguiente Pokémon será un let's go. Se alegrará mucho de tu éxito, estoy segura. Eran Pokémon fáciles, sabíamos que lo podías capturar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y si subo? Doncosaurio, no puedo lanzar aquí las Pokémon. Parece que no tendremos que abandonarte a tu suerte. Te congratulo. Has superado la prueba. ¿Puedes quedarte con el zurrón? Admito que me has impresionado. Te propuse una prueba casi imposible por desconocer tu procedencia, pero has conseguido superarla. Toma. Se trata el uniforme de la División de Investigación. No lo quiero. Solo quiero los tenis. Te ha entregado el uniforme oficial y el calzado oficial. Ve a cambiarte en la habitación donde te alojaste y dirígete sin demora al despacho del general en la segunda planta de este edificio. Has de presentarle tus respetos. Esa será tu primera U encomienda como miembro de nuestra División. Vale. Vamos a hablar con Kira. Usa el espejo de tu habitación para cambiarte. Ah, pues mira. Buena, buena, buena información, ¿eh? La verdad. Amén. La verdad. Amén. La verdad. Oigo de conducta Trata a tu superior Con sumo respeto Cambiarme Sí Y si solo quiero El calzado ¿Me dejarán ir así? No, entiendo que no, ¿no? No quiero ir así, en verdad Quiero ir con la camiseta Va A ver si después me dejan ir como yo quiera Veo que te has cambiado El uniforme es justo de tu talla Te queda estupendamente Parece que la capitana lo tenía ya preparado para ti Ya te has cambiado Bien Puedes seguir utilizando esa habitación En adelante Ponte esto también No, no voy nada No, hombre El pelo de Ede es mejor Oh La saludará al generali Generali seguros Primera planta Tengo que ir a la segunda ¿Puedo entrar por aquí? Fortunato Si quieres vivir en esta tierra Tenemos mucho trabajo por delante No puedo examinar estas cosas Los Pokémon Son todas incógnitas Más o menos vale descubrir todos sus misterios ¿Y aquí te echas a dormir o qué? ¡Un Eevee! A ver qué me dice esta Esta parece importante Shasha Nos va a tocar construir una nueva residencia Para todos los que caigan del cielo ¿Y qué te has tomado tú tiempo? Pues sí He hablado con un par de señoritas Y un caballero Con Fortunato Soy Sorbus General del equipo Galaxy Mmm 2001 Encantado de conocerlo Me alegra saber que tienes buenos modales Me han puesto al tanto de tu situación Incluida tu insul llegada a través de la fisura espaciotemporal De acuerdo Permite que compruebes por mí mismo De qué madera estás hecho Enfréntate a mí ¿Plantarle cara? Tu técnica de sumo deja mucho que desear Más demostrado que tienes maña Eso es lo vital Lo demás se aprende Pues fíjate tú El panorama Escucho Serán muchos los que te traten como Con desconfianza por haber caído de los cielos Hay gente muy supersticiosa Y no me extrañaría que Considerase en tu llegada un mal augurio No obstante Has logrado superar la prueba de admisión del equipo Galaxy De modo que Por extraña que resulte tu procedencia Eres bienvenido aquí en Villa Jubileo Dedícate en cuerpo y alma en el equipo Galaxy Y ayúdanos a completar la Pokédex Milú no olvides que los Pokémon son unas criaturas temibles No te confíes nunca durante tus investigaciones Completada Vamos allá Primera misióncita Completada El general te ha aceptado Ahora eres un miembro Nobel del equipo Galaxy A medida que realices Las tareas propias de nuestra división Tu rango aumentará Es decir Al ir completando la Pokédex Irás subiendo también de rango Aumenta de rango Aumentar de rango Está estrechamente ligado A tu cometido de descubrir A todos los Pokémon Te entrego esto Necesitarás esta receta para crear objetos ¡Hombre! Has obtenido la receta para crear Pokébolas Ni más ni menos Así que Perfecto Perfecto Receta para crear Pokéballs materiales Un Bonguri Un Guijarro rojo Esto está muy guay Me recuerda mucho A lo de A lo de Mundo Pixelmon También estos 3000 Pokédex Para que adquieras Los materiales necesarios Esto de ir crafteando Me gusta Esto me gusta La verdad Kira Como experimenta en la creación de objetos Te asigno la tarea de instruir a Milu Vale Perfecto 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 Instruyeme Señorita A la orden Capitana Selena Escúchame con atención Como puedes imaginar Debemos fabricarnos Nuestros propios instrumentos Para llevar a cabo Las investigaciones Cierto es Cierto es que puedes comprarlos En el bazar Pero es esencial Mantener el espíritu De autosuficiencia Podemos incluso fabricarnos El objeto más importante De nuestra división Las Pokéballs ¿No te parece que es Lo más conveniente? Pongamos rumbo al taller Entiendo 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 Que esto Es porque te pagarán Muy mal Las Pokéball Entiendo que Te pagarán muy mal En general Las misiones Por eso hay que Ser autosuficiente Te pagarán